Se va a reactivar dentro de unos minutos, una vez que firmen todos, las puertas para que siga su sentimiento normal. Dentro del mercado hay una oficina administrativa. Sí, casualmente la oficina administrativa, cuando hemos llegado con la contratación policial el día de ayer y el día de hoy, hemos comprobado que no existe nadie en el lugar. Entonces el dueño, en salvaguarda de su derecho de propiedad, ha traído un notario para verificar, conjuntamente con la policía, de que en el lugar no está el supuestamente encargado de inversiones más usadas. Y el señor, haciendo prevalecer su derecho de propiedad. Acá no tiene discusión la propiedad. ¿De qué es la propiedad, doctor? De S. Martínez, pero acá se discute la posesión. No se discute la propiedad. Es como cuando usted adquiere una casa, usted lo saca. No, tiene que haber un procedimiento. ¿Para ustedes todavía están en alquiler? Están en alquiler y están en giro en un proceso de alquiler. ¿Tienen para demostrar que hay un contrato de alquiler a la fecha? Claro, por supuesto. ¿No puede demostrar esa excepción? ¿No hay violencia hasta el momento? ¿Cómo? No hemos visto violencia. Se ejerce violencia. ¿Entonces el fiscal lo hubiera dicho? No, se ejerce violencia. Entonces usted determina violencia, lo que el fiscal no determina violencia. ¿Cuál es la propuesta legal del señor Mazú para poder solucionar este tema? Propuesta legal que se pide el proceso, nada más. Por favor, no vayas a revolucionar el gallinero. Ya tú sabes a quién me refiero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que le da a usted a los comerciantes? A los comerciantes yo les digo que yo los apoyo y ellos que me apoyen. Y yo voy a, no es que voy a tratar, voy a hacer que este mercado crezca y se desmodernice también. Y no le... ¿A nivel de registros públicos, a nombre de quién es el terreno? El terreno de Hermio Martínez, Justa Martínez y Amelia Martínez. Martínez Martínez. ¿Son los tres hermanos Martínez que están? Los tres hermanos Martínez Martínez. Hermio Martínez Martínez, Amelia Martínez Martínez y Justa Martínez Martínez. Pero Mazú buscó de agitar el gallinero y se buscó a otras personas. Y hizo un contrato, hizo un contrato con él. Perfecto. Muy bien, señor. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Han cerrado las puertas del mercado. ¿Qué es lo que va a pasar? No va a pasar nada. El mercado, la puerta se va a abrir. Y ellos tienen que tener toda confianza de seguir trabajando como si no haya pasado nada. Legalmente el contrato se cumplió al sexto año. Han pasado tres años más. Y no ha pagado nada desde que se cumplió el contrato. Ni medio, amigo. Ni medio. Ni medio. Perfecto. Muy bien. Muy bien, señor Martínez. Estamos para Radio Ribereña 98.3. Señor Martínez. Él es del reino. Señor Martínez es el dueño. El señor Mazú, ¿qué representa aquí? Él es un desgraciado. Ya. Siempre habla de Dios. Muy bien, muchas gracias, señor. ¿Cuál es su opinión de usted? El verdadero dueño es el señor Martínez. Toda la vida ha sido dueño de todo este terreno. ¿Usted es comerciante de este mercado? Sí. Es mi hija que vende ahí también. Es decir que lo que están haciendo ese señor Mazú es sin vergüenza. Están llegando de la propia cosa que no es suyo. ¿Quién es el verdadero dueño del terreno? El verdadero dueño es el señor Martínez. El doctor. ¡Años tiene este terreno! ¡Años tiene este terreno! Vamos, tenés para acá y nos daba permiso para jugar. ¿Quién les ha dicho el señor Martínez a los comerciantes? ¿Quién les ha dicho que él no es el verdadero dueño? ¿Lo va a desalojar del terreno? No, no lo va a desalojar. Van a seguir trabajando normalmente. Porque creo que se va a acabar el abuso de autoridad en este mercado. ¿Abuso de autoridad en el mercado? Sí. En este abuso de autoridad había personas que no podían pagar dos o tres días de cisa, lo enmarcaban sus cosas y después se lo agarraban. Y el abuso sigue hasta ahorita con las amenazas que en la mañana han hecho hasta por el micro. Se van a ver con el señor Martínez si ustedes firman un documento. La verdad que tampoco no estoy enterado bien, bien. Cuando usted, cuando el doctor Martínez estuvo aquí en Guaral, ¿él era el dueño del terreno? La verdad que no sé cuál extensión será. ¿Su dueño usted, señor? ¿Los han visto preocupados ustedes? Mira, solo sé que el doctor Martínez es el dueño. ¿El dueño del terreno? Estoy seguro. Ya de muchos años yo conozco a él, yo soy su paciente de él, lo conozco. Señor, usted tiene su terreno, lo alquila y no se quieren salir. Hasta que yo lo saco a balazo, porque es mi propiedad, no me lo puede quitar. ¿Y acá qué se debería hacer entonces? Tengo que entrar en la fuerza, porque es mi propiedad y nadie me puede quitar, porque es la herencia de mi padre. Y eso es lo que está haciendo ahorita. ¿Qué le diría usted al señor Mazú en todo caso? El señor Mazú me parece que ha hecho algo mal, porque si el señor le ha alquilado por seis años, tiene que renovar su contrato, ¿no? No, queremos saber por qué es lo que pasa, estamos esperando. Cuando ya llegó el dueño del mercado, no sé, estamos esperando, yo estoy esperando eso, que haya una solución. Y hasta ahorita no hay nada. En estos momentos la administración la tiene el doctor Martínez Martínez, ¿no? Y estamos justamente, el fiscal ha venido a determinar que acá no hay violencia, no hay coacción, no hay nada. Y el mercado va a seguir funcionando. Y los señores que tienen cada uno de sus puestos aquí en este mercado, van a seguir estando hasta el final, hasta que ellos quieran seguir estando en el mercado. Nosotros, el propietario, no, no puedo, no podemos decir que el señor Martínez es propietario porque no tiene ningún título de propiedad. El único título de propiedad, el único propietario es el doctor Martínez. El señor Mazú, el señor Mazú es un alquiler en su momento y su contrato ya venció. No, bueno, tendría que demostrarlo con documentos. Nosotros sí tenemos los documentos, en su momento haremos una conferencia de prensa y mostraremos los documentos que acreditan que el señor Martínez Martínez... En ese momento la administración la tiene el señor Martínez. El señor Martínez tiene la administración. ¿Qué va a pasar con los comerciales que están preocupados? Van a seguir trabajando normalmente, vamos a tener efectivos policiales que cuiden la seguridad interna y externa de este mercado. ¿Qué va a pasar con la seguridad que ha puesto el señor Mazú? ¿Qué va a pasar con las puertas? ¿Qué va a pasar con las puertas de las oficinas? La administración y la seguridad la está garantizando el doctor Martínez. Aquí vamos a tener seguridad privada y efectivos policiales que van a... ¿A los comerciantes que no han firmado el acta se les va a desalojar? No, a ningún... Quiero que quede claro a nivel de la prensa que ninguno de los comerciantes van a ser desalojados. ¿Qué va a pasar con ellos? Todos van a seguir trabajando. Ninguno de los que hayan firmado o no hayan firmado van a ser desalojados. Esa es la garantía que está dando el doctor Martínez Martínez.